Y hay mucha preocupación. La evolución no va bien, la pandemia no va bien, no va bien a nivel nacional, está creciendo día a día, los casos no dejan de aumentar. Es cierto que detectamos más, es cierto que controlamos más, es cierto que los contagios son diferentes, son más jóvenes, aunque la edad estamos viendo que va aumentando. Nos pidió ayer el ministro que actuáramos con la máxima contundencia posible, porque es muy importante evitar el contagio. En relación a Aranda, este confinamiento se acaba a las 23 horas 59 de hoy, confinamos el 7 de agosto a Aranda con 236 casos, tenían una tasa de 66,10 mil. Cuando se confinó, llegó a subir a 107 casos por 10.000 habitantes y se ha conseguido con el esfuerzo que han hecho todos los arandinos y todas las arandinas a bajar a 52 casos por 10.000 habitantes. No vamos a solicitar un nuevo tiempo de confinamiento, pero si lo vamos a vigilar y desde luego si vuelve a ser la situación como en un inicio, pues tendremos que volver a plantear estas medidas. Pero yo aquí sí que quiero hacer un llamamiento muy especial a la población de Aranda. Cuídense, cuídense mucho. El coronavirus está circulando en sus calles, está circulando en sus vecinos. Eviten las aglomeraciones, eviten no estar en grupos de más de 10 personas si no son los convivientes habituales, si no son las personas con las que están ustedes todo el tiempo y que no tienen síntomas. Y cuando tengan síntomas, avisen lo antes posible. Esto tiene que seguir bajando. No nos gusta esta cifra. A mí no me consuela. Me gusta mucho más cuando una zona que está confinada está en cero casos. Como ustedes saben, para que se pueda decir que un brote está cerrado, han tenido que pasar al menos dos etapas de contagio, es decir, 28 días. La vacunación contra la gripe se está barajando al inicio del calendario. Se está proponiendo desde el Ministerio y desde Salud Pública el adelantarlo un poco. Se está hablando de septiembre. Probablemente hay que hacer una organización porque no podemos tener un acúmulo de personas esperando en las salas de espera para vacunarse. Probablemente en septiembre empezaremos, pero la fecha todavía no está definida. Nosotros estamos preocupados. Entre dos semanas tenemos un horizonte que es la reapertura del curso escolar y de lo que viene siendo la actividad normal. Y con este crecimiento es muy difícil. Hay que parar el crecimiento y es una urgencia. En principio vamos a permitir la apertura de las terrazas en las mismas condiciones. El aforo del 50% va a ser la norma general en establecimientos de hostelería y en establecimientos abiertos al público. Esa es la norma general. No se superará el aforo del 50%. Pero saben ustedes que el anexo contempla muchísimas situaciones particulares y estamos revisando todas ellas.